Y ya estamos en vivo y a todo color a través del Facebook de Fiesta Mexicana. Esperemos que no se acabe la batería, pero bueno, ahí estamos transmitiendo la frasona mamalona. Ya la enviamos a través del 33-32-00-0080. La seguimos enviando y por acá nos dice la frasona, dice así. Ser libre no es hacer lo que quieras, es estar contento con lo que haces. Ser libre no es hacer lo que quieras, sino ser libre es estar contento con lo que haces. Es la frasona mamalona, conéctate en el Facebook como lo hizo Francisco Estrada. Facebook Fiesta Mexicana, XH Bio, ya vamos ahorita en 45, que se están conectando. También la radio 92.3 FM de tu radio. En Tuning Radio también aquí está Pedro Pablo Jalisco. Para quien tiene saludos, Francisco González también se reporta, se conecta a Puros Franciscos. También a La Güeris ya está conectado en el Facebook Fiesta Mexicana. También saludos desde Orlando para Julio César Vázquez Salamanca. También JM Trujillo y la mamalona, como dice, saludos. Peter, de parte de Ceviche Ranch Simpson. Ser libre no es hacer lo que quieras, es estar contento con lo que haces. Ser libre no es hacer lo que quieras, es estar contento con lo que haces. Saludos a Diana Carolina Juárez. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Alam, Castillo Ríos. Hola. Por acá Claudia Agudelo. Un abrazo desde Bogotá. Saludos hasta Bogotá. Su Pedro abrazo y su Pedro beso. Saludos a Abdulio Enríquez también. Miguel González. Saludos para Mariana y Génesis. Salma Delia Martínez López. La mamalona es ser libre no es hacer lo que quiera, es hacer y estar.